de los precandidatos ya del partido oficialista del PLD y llegaron a once precandidatos así que salieron algunos ahí que no se sabía nada de ellos de que estaban en esas intenciones de salir a los ruedos como Marisa Hernández, Melanio Paredes y Manuel Crespo, aunque Manuel Crespo fue de los primeros que anunció su precandidatura si nada más tengo una queja de un compañero Hipólito que lo dejaron fuera tú sabes por un asunto obvio de nombre no convenía tener ese nombre pero mira es bueno recalcar que Manuel Crespo fue de los primeros que se lanzó con vallas y todo eso y de repente la semana pasada nosotros hablábamos pero vean que qué pasó con la precandidatura de Manuel Crespo que no sale había unas vallas y ahora vimos que sale finalmente y sorprendió Melanio Paredes que fue ayer que dio señales de que iba a aspirar entonces fue propuesto fue elegido automáticamente como precandidato en el comité central una pregunta no quiero agredir diga usted hermano diga usted pero y aquí me podrán colaborar cuando usted se inscribe como precandidato presidencial el partido le suministra una cosita un menudillo bueno no sabría decirte digan lo que yo estaría ahí yo sé que ellos manejan muchos recursos bueno usted nos dice ahorita aquí tenemos un precandidato sí que no va a decir porque no pero yo creo que ya es para la candidatura ya oficial vamos a mencionarlo nuestro invitado Manuel Julio Galván que ya está por aquí vamos a conocer cuáles son sus propuestas propuestas exacto pero yo pienso que disculpa que interrumpa Rafael yo pienso que la persona también debe ser un poco más consciente y tratar de no perder en tiempo cosa que hay que poner los pies sobre la tierra porque es verdad que uno puede soñar y que es lo otro pero óyeme también hay gente que se pasa ¿tú crees que Melanio está soñando? bueno no solamente Melanio varias personas más no le mates el sueño a nadie no no todo el mundo tiene derecho a soñar sí pero todo el mundo de mí si tú no sueñas en eso hay otras personas sí pero espérate tú sabes algo David y si le ha llegado pues muchísimo mejor sí pero espérate yo estoy en una opinión propia personal lo mío soy yo tengo que continuar mira no sé por qué ponen aquí a Radamés Segura oye en la prensa titulan a y ponen a Radamés Segura al final como el último después del último sí pero Radamés Segura en las elecciones pasadas en las primarias internas sacó con un 5% lo que pasa es que Radamés Segura tiene estructura a nivel nacional no será quizás el gran y tiene trayectoria en el partido eso se toma en cuenta yo creo que Radamés Segura dentro del partido tiene más trayectoria política que Melanio Paredes pero claro yo creo o no es así o no es así colega hacia el interno el interno Radamés tiene su seguidor en la base del partido tiene estructura tiene estructura a nivel nacional un 5% de la votación es muy bueno yo creo sin lugar a dudas que aquí sale a reflejar algo positivo y es que dentro de todo se ve la unión y como siempre aunque ellos duraron mucho así para elegir a los precandidatos si porque es que era una situación difícil pero aquí el doctor Leonel Fernández sale ya como precandidato se ve se ve favorito si que había algunos bellacos que querían impedirle ese derecho que él tiene si porque ahí salieron una balsa de de payasos en el transcurso de la semana también a saltar con una cosa ahí viejísima que es lo otro tratando de buscar cámaras no se ocultando y trataron de objetar a Leonel y a Hipólito Mejía en el tribunal superior son parte de la bellaquería parece que en la semana hay gente que no encuentran que hacer y yo voy a decir bueno yo voy a sonido por estas cosas y voy a decir y aquí que lamentablemente hay veces que no hay nada de que hablar todo el mundo se monta en esa ola también porque peores son los que le dan propaganda esos disparates que saltan alguna persona a hablar mire yo estaba escribiendo algo por ahí brevemente sobre esta situación hacia el interno del PLD y que esto le daba vamos a decir una una debió darle a la oposición y me refiero en este caso al PRM específicamente una luz para ellos poder ver que en la división del PLD era donde ellos podían alcanzar algo y al parecer todo esto se le fue de la mano porque no ya tan rápido si si no supieron aprovechar esa oportunidad que se le presentó yo no creo que se haya curado tan rápido la herida que mencionó el lucho y que mencionó si el PRM hubiese apoyado la relación que hubiese pasado con el doctor leonel fernández y todo ese equipo estuviera ahí fuera de eso lo hablamos muchísimas veces pero también decíamos que al final el PLD se iba a poner de acuerdo y vemos aquí como se van dando las cosas para que eso suceda y ahorita ya se va a elegir un candidato y todo el que participó en las internas se va a sumar a uno de los al precandidato que gane si pero lo único lo único que estoy viendo es que tú lo estás poniendo ya como que todo se arregló y yo no creo que sea tan sencilla no creo que sea tan sencilla en el momento que se elija un precandidato el PLD ellos se van a dar cuenta bueno yo prefiero que por lo menos yo tenía alguien conocido aquí que de nosotros que irnos con otros es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión exactamente eso es ley de la vida y entonces la gente del presidente van a decir no pero hay que apoyar van a hacer lo mismo que hicieron antes lo que eran de leonel los traicionaron se forman de danilo ahora van a pedir hasta y vuelven para atrás eso es lo que va a pasar normal bien entonces en las internacionales que tenemos bueno como todos aquí todos lo sabemos pero para el público en sentido general el pueblo de Puerto Rico acaba acaba de elegir una nueva una nueva gobernadora a pesar de que en una semana ha tenido tres gobernadores en una semana en una semana no quieren a nadie porque Rosselló el que era el que era el gobernador que tenía tenía tres como tres años y años el puesto lo hicieron saltar como todos sabemos entonces eligieron otro otro candidato que fue objetado entonces por el por el por el Senado de Puerto Rico entonces la Cámara de Representantes si lo aprobó pero el Senado entonces no lo aprobó y como a los dos días entonces si bien si se aprueba a la a la Secretaría de Justicia de Puerto Rico la señora Wanda Vásquez fue juramentada el miércoles pero ya hay unos grupos de presión que tampoco la tienen entonces pero yo pensé que ella tenía el apoyo de ambas cámaras no no las cámaras si porque el Senado si la ha aprobado ya los representantes que vienen siendo los diputados ya también la aprobaron pero dentro del pueblo de esos grupos que que se se formularon en contra de Rosselló ya la están objetando a ella también y se dice que el lunes hay una marcha hay una marcha ya también en contra de esta nueva gobernadora y mira que ella es la segunda mujer en ser gobernadora en Puerto Rico entonces el panorama político de Puerto Rico claro la primera fue Sila Calderón bien bien complejo el panorama político de Puerto Rico el problema de ellos es de de la ciudadanía de Puerto Rico es que están luchando en contra de y no hay ninguna propuesta porque lo que pasa ahí es que ellos están pidiendo las renuncias 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 entonces si así van a agotar todas las las posibilidades de candidatos todas las posibilidades lo que pasa es que las elecciones en Puerto Rico son en el año 2000 a final del 2019 en noviembre del 2019 es decir que todavía es decir que todavía falta estamos en el 2019 al final del año 2020 entonces tienen que tener alguien interino hasta que puedan organizar nuevamente las elecciones pero ellos no se sabe exactamente qué es lo que quiere el pueblo hacer una elección extraordinaria o algo y ver si hay en la constitución hay algún artículo que permita que en situaciones como esta opten a hacer elecciones extraordinarias antes de tiempo porque no quieren a nadie entonces tienen que irse porque dice la ley y si primero era ese secretario después el secretario de justicia que pongan a Molusco entonces como gobernadora que tiene elecciones claro Molusco a René de aquí a René como Marta está quemado en Puerto Rico hay una aclaración que ha hecho pero René o Enrique Martín para que nos volvamos locos exacto bueno pues en esta parte también tenemos a a René con la parte de la farándula que nos tienes para hoy tenemos para hoy y es que estamos muy contentos con la estabilidad de salud que ha tenido nuestro bachatero Joey Veras el maestro el hombre de tu vida el hombre de tu vida Joey Veras nació en el municipio de Cotuy de nuestra amada República Dominicana a través de sus redes sociales informa que está estable tras estar interno en Barcelona por una arritma cardíaca que le provocó el estrés y exceso de trabajo el maestro que lo coja suave que le va un poquito que le va un poquito que tiene un mal capazo y no se puede forzatar Joey Veras agradeció a sus familiares y sus seguidores por el interés y preocupación que sentimos todos que tiene que seguir haciendo una bachatica y en vez de este año no aguantamos una baja en el arte al arte le ha ido muy duro no aguantamos le ha ido muy duro esta semana falleció un hermano de Víctor Manuel y de una enfermedad de la cual hemos hablado aquí en este programa que es el cáncer y otro familiar de un miembro de la farándula de los medios el hermano de Carlos Sergio Carlos que falleció en un accidente aéreo mira y hablando de eso que luego lo vamos a tratar más a profundidad la cantidad de accidentes que ha habido en avionetas en los últimos años que antes no se veía y ahora se ve a cada rato entonces vamos a ver que es lo que está haciendo la aviación civil hay que investigar por lo visto el IDAD es el que tiene que ver con el instituto de aviación civil en ese sentido de excusa voy a ir a tratar de hacer una invitación a Elvio Carrasco que es el presidente de la asociación de aviadores de la República Dominicana tengo contacto él debe tener conocimiento de eso mira antes de yo tocar el tema que me corresponde yo quiero que tú nos hables también terminamos ahí con la farándula con el tema de llueve así pero entonces ella también tiene un tema un tema social que me llamó mucho la atención entonces yo creo que tú a nuestros espectadores hables un poco sobre eso por favor bien de la noche a la mañana este yo pensé en hacer unas donaciones para niños de escasos recursos fue algo que me surgió y simplemente lo implementé lo subí a las redes sociales y sí que me han apoyado muchísimo este las donaciones se van a llevar a cabo en la iglesia divina misericordia eso está en la calle Euclides Morillo número 69 no pedimos dinero simplemente queremos colaborar con esos niños de escasos recursos eso es una parroquia eso es una parroquia eso es en el sector el claret pero muy bien sí que puede ayudar es algo sin ningún beneficio simplemente es algo como para que los niños tengan algo y los padres que no puedan comprar y que recomiendas que lleven las personas útiles mascotas colares vestimenta calzados comida lo que gusten lo que les salga de la persona y hay una red social o algo que también las personas puedan tener más comunicación en base a eso y puedan estar más orientados o por ejemplo en tus redes da tus redes y así también las personas pueden seguir en base a eso muy bien pueden seguirme por instagram como darle en 30 o en facebook como darle en calderón si desean más información pueden llamar al 849-621-3074 ahí pueden escribirme igual ok perfecto entonces ya sabes me parece excelente eso y vamos a apoyar esa causa antes de que tu sigas David este para terminar con la farándula hay que felicitar a nuestro maestro el gran mayimbe de la bachata oh si Anthony Santos así re hoy fue reconocido en la ciudad de Nueva York por el alcalde ya ya tiene un día el día de Anthony Santos el día de Nueva York bien reconocido bien reconocido después viene la de Romeo el mayimbe ay no Romeo no que se quede así con Anthony Santos tranquila son buenos lugares señores en el ámbito en el ámbito deportivo ya que este ha sido un año en las grandes ligas que no se sabe si decirle un año de grandes ligas o un año de hospitalización cuantas lesiones se ha lesionado todo el mundo ha habido tanta tabla como lesiones como lesiones se ha lesionado récord de honrones si ya ahora viene recientemente Robinson Cano el pobre que está últimamente que no pega una entonces saca la cabeza pan y otro fue eso lamentablemente cuando estaba comenzando a batear exactamente vuelve a tener una lesión lamentablemente por suerte está en la liga y capacitado por 10 días solamente a ver como evoluciona su proceso para recuperarse esperemos que sea hasta ahí porque en verdad no aguantamos más también en caso de encarnación esto de todos estos tablazos que están dando estos jugadores es por puya o es por la pelota por la pelota yo bueno yo creo pueden ser ambos Pedro Martínez porque como que hay una relación batazo Pedro Martínez dio una relación más declaraciones esta semana que la pelota parece que hay algo en la pelota que está votando mal es más fácil decir que es la pelota antes que decir lo otro no pero por esteroides no porque todavía tú te puyas si tú no tienes talento y si tú no le das tú no te lo das coge el tú coge el bate y púyate lo que tú quieras a ver si tú vas a batear en la pelota Justin Berlander Justin Berlander el pinche de Houston dijo días antes del juego de estrellas que la pelota por eso que muchos pinches también le está saliendo muchas ampollas en las manos porque las costuras están un poco más brotadas entonces cuando no tienen buen agarre de la pelota entonces también cuando la pelota el bate hace contacto con la pelota tiene un rebote más amplio por eso que usted le quedan unos palos kilométricos ayer el equipo en la transmisión del equipo de Minnesota no es mejor para el pinche que la costura esté afuera no le maltrata más los dedos entonces por eso salen muchas ampollas yo era lanzador llévate de mí pues sí el equipo el equipo de Minnesota cuando yo jugaba cuando yo jugaba me gustaba más esa era la posición que yo jugaba yo duré dos años siendo pinche y fue que me fui a pinche sí tú me dijiste del hombro pues sí y el equipo de Minnesota ya rompió ya el récord de ellos de jonrones en una temporada y estamos que todavía queda un mes y pico de temporada regular es decir que no se sabe hasta dónde va a llegar ese récord Nelson Cruz incluso estaba lesionado y volvió y está dando tabla pero Miguel Anderzano en un par de días ya tiene 20 honrones esto es algo increíble lo de esta temporada pero colaborando con lo que dijo Rafael ¿resupendieron a alguien por eso? Tim Bergman el señor doctor de Seattle los 60 días me parece por violar la ley antidopaje y yo cuando vi esa publicación en el periódico yo dije bueno no me alegré pero yo dije por fin un americano por fin un americano por fin un americano cuatro años dominicano y dominicano dominicano y venezolano entonces por fin ah yo me di cuenta que los americanos usan este pero mira David agarran a un muerto ¿eh? agarran a un muerto ¿por qué? bueno este ah sí no no pasó nada y hablando de manera positiva el niño Fernando Tatis ha seguido quemando ese hombre ha prendido la gran despliezo que duró como un mes lesionado como un mes no duró un mes exacto lesionado y Vlad fue elegido jugador de la semana pasada sí pero mira ese muchacho Fernando Tatis Jr. es una super estrella desde enero lo venimos diciendo cuando se acabó la temporada de aquí es una estrella el muchacho es una estrella entonces que aporta ofensivo y defensivamente ¿tú te imaginas que Vlad Jr. tuviera el físico que tiene Tatis bueno fue un éxito pero si ese muchacho se disciplina con eso con la cuchara también va a ser un va a ser una super estrella la verdadera tormenta sí así es tenemos una buena promesa joven gracias a Dios entonces para volver después de la pausa pero antes hay que hablar un poquito de los panamericanos hay que hablar un poquito de los panamericanos plata, oro claro alcanzamos ocho oros ya alcanzamos ocho oros teníamos cuatro cinco y ya y en tres oros no ayer ayer fue una jornada histórica para la República Dominicana y nuevo panamericano y cabe destacar también lamentable lo de Wander Santos que ya en la última valla en la última valla teniendo una gran ventaja que eso era medalla seguro cuando iba a brincar la última valla tropezó también salió lesionado sí sí fue muy lamentable ese caso esperemos que su proceso de rehabilitación hay que bueno él por suerte tiene a Félix Sánchez como su manejador que sabe tratar ese porque ya ya lo vivió me imagino que va a saber y nada prepararlo para los Juegos Olímpicos de Tokio que vienen por ahí que hace mucho ellos tienen calibre para llegar ahí y la liga de diamante que viene también que se gana su chilito en la liga y la liga de diamante y la liga de diamante y la liga de diamante y la liga de diamante